Hoy vamos a hacer la tercera sesión de coaching con Nisakster. Por su cuenta se ha quedado una partida de Platino en dos veces consecutivas. Y es cierto que en las partidas en las que he estado a punto de llegar a Platino ha tenido equipos un poquito trolls, pero esto es solo Q. Y no me valen las excusas, tenemos que intentar mejorar lo máximo posible para que cuando vengan las partidas que podamos ganar, las ganemos. En el coaching de hoy, que estaba un poquito yo dormido porque era muy muy tarde, ya sabéis que soy un poco viejo, vamos a estar aplicando varios conceptos que pasan en una partida cuando la gente que tiene que ir a las líneas laterales realmente no va. ¿Cómo podemos lidiar con estas situaciones? Espero que disfrutéis del vídeo, gente. Vale, y tengo que identificar, ¿en early les gano? En principio no, Yana es muy dura, ¿vale? ¿Y por qué no? Porque Shaya... Es que Yana es muy dura y me va con Cometa, pero a menos que trolle. Es que depende más... En general ganar la línea depende un poquito más del support que de ti, ¿sabes? ¿Y no tienes un vídeo de eso? ¿De cómo identificar cuál es el matchup ganador? No, pero es un buen vídeo. Lo voy a plantear. Porque yo no lo entiendo. A ver, es que depende de tantas cosas... Tú no ves súper claro, pero yo no... Por ejemplo, depende... O sea, lo más importante al principio es quién va a conseguir el nivel 2 antes. Esto es tan fácil como saber quién está pusheando por encima del otro, ¿me explico? Vale. El que consigue el nivel 2 se tira encima del otro. Y el que no lo va a conseguir tiene que echarse para atrás. Esto es lo más importante. Entonces, por ejemplo, si puleas... Lo más probable es que si el otro no pulea pierdas el nivel 2, ¿me explico? Vale. Ahora, por ejemplo, aquí es importante una cosa. O sea, Shibana va a pasear hacia arriba. Claro, entonces... Su jungler también va a pasear hacia arriba. Estáis puramente dos contra dos. Pero depende de la partida no va a pasar esto. Y tienes que tenerlo en cuenta también, ¿sabes? Vale. Ahora, por ejemplo, si tú vas quiteando la oleada y vas tirando curso a la oleada... Ya tiras una Q aquí, por ejemplo. Y puedes como conseguir el nivel 2. Y si consigues el nivel 2, como ya después consigues el nivel 3, ¿me explico? Y es como ya vas snoboleando lo que sería el poder jugar agresivo en la línea. Esta Q, por ejemplo, te la tienes que ahorrar, ¿sabes? Porque ya la puedes las quitear con el básico. Pero tampoco te quiero abrumar con esto, Denis Axter, ahora. Vale. Aquí sí, 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 claro. He para adelante y eso es. Eso es, eso es. Y si hace falta el exhaust, eso es. Vale, ya está. Muy bien. Y si se giran a por ti, lo más importante es que te tires rápido la poción también, ¿sabes? Sí, eso lo estoy intentando hacer más. En cuanto me empiezo a pegar, me tiro todo lo que tengo. Y cuando pilles el nivel 3, lo mismo, para adelante. O sea, cada vez que subo del nivel, me tiro un local. Sí, cuando tengas ventaja de nivel, siempre para adelante. Aquí busca una Q, un básico. Eso es. Eso es. Los básicos es lo mejor porque no los vas a fallar nunca, ¿sabes? Tendré que tenerlas quitear ahora. Y si te das una W, tiras la E hacia un lado. Le puedes tirar la Q, ¿vale? A la Shaya y después, si le das la Q, la matas. Tira el EQ. Ya, pero... Pero la E la tienes que dar, ¿eh? Ya no, ya no, ya no. Claro, claro. Ya no. O sea, si das la E, ¿sabes? Podías hacer EQ. Si impactabas la E, la matabas. Pero está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Ahora poco a poco. Ahora las hits. Guarda mana. No tenés prisa. Simplemente vas como... No dejas que las hitee nada. En plan... Que si se acerca un minion, tienes que saltarle encima. Mira. Eso es. Oh, falle la... Pero está bien, está bien. Cada minion que quiera, lo tiene que pagar. Buena. Las hiteeas solo con los básicos. Las Qs. Para cuando quiera farmear algo. Busca ángulo, ¿sabes? Aquí no presionas. Mira, aquí no presionas nada. Lisa. Ahora. Aquí sí presiona. Ahora sí. Me refiero que... Cuando digo que presionas, me refiero que... Tiene presión, ¿sabes? De que la podéis matar. Pero es que la tía hasta no para de darle básicos a la wave. Vale, fuera. Fuera, 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 fuera. ¿Nos vamos? Vale, vale. Me alargo, me alargo. Sí, sí, sí. Si ellos backean, siempre tienes que backear. En este back me pillo lágrima o me pillo el brillo. Lo que quieras jugar más agresivo, te pillas el brillo. Y te pillas las pociones reutilizables. Vale, cagando leches. Pa' línea. Siempre que backeen, tú tienes que backear con ellos para machear el back. Vale. ¿Vale? Vale, le sacas 10 minions. ¿Vale? Está muy bien. La lío. Está muy bien. La podrías haber terminado de matar, pero ya trabajaremos estos conceptos también más adelante. Pero estos conceptos los tienes que trabajar fuera de partida, ¿sabes? Es más fácil. Vale. Nuestro casadín se llama. Ahora ellos tienen la presión de la línea. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienen muchos minions. Entonces, esta oleada simplemente la vamos farmeando muy tranquilamente. Ellos están ganando la línea ahora. Y en el rebote de la oleada es cuando vamos a jugar agresivos. Aquí no te puedes comer este pokeo, ¿sabes? Perdón. Porque ahora si no, ya no puedes jugar agresivo en el rebote de la oleada. A ver, macho. Puede parar ya. Ah, tío. Ahora aquí vas a jugar con la... ¿Vale? ¿Me flasheó? No, 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 no. Podría haber flasheado Q. No la hubieras matado, ¿eh? A la Shaya le puedes tirar... Le puedes tirar la de pa'lante, ¿eh? Tírala de pa'lante. Eso. Y sobre todo piensa mucho en los básicos. Eso es. Eso es. Y ahora te vas a cubrir a la... Mira, mira, mira. Vete, 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 vete. Pégale a estos dos. Pégale a estos dos. ¿Tienen todos los minions? Ahora ya no, ya no. Vete, tira flash. ¿Vale? Pégale, pégale. Cuidado. Poco a poco. Spacing, 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 spacing. Vale. Aquí te podrías haber hecho el dos pa' uno. Madre mía. Minions, minions. La torre, torre. ¿Pero esto? Vale, pensaba que me cubría el muro. Es que no entiendo esto. No, el muro no. Te cubre la torre y los minions. Vale, vale. Allí cuando están tanqueando la... La Jana y la Shaya, los minions. Sí. Les zurras y las matas a los dos, ¿eh? Que claro, como hemos dicho lo del focus y el otro le estaba pegando al otro. Ya, ya, ya. Pero es que son muchos conceptos. Por eso te digo, es mucho más complicado. Me estoy liando, me estoy liando. Claro, claro. También cuando empiezas a jugar así al principio es normal que no te salga tan bien, ¿sabes? Tío, ¿pero qué hace? En plan, voy ahí al red. Sí, ve a mirar a ver si lo puedes proteger. Sí, lo puedes matar, lo mata. Es nivel 4, tú eres 5. Sáltale la cara. Básico, básico, Katia. Ve quiteando, ve quiteando. Va ahí. Ya está. Pabot link. Protegido esto. También el support te está jodiendo mucho, ¿eh? Muchos minions. Ya, es que no para de hacer mierda. Pero esto es... Lo que hay. Míralo, en plan, ¿qué haces? Bueno, lo bueno es que la talla va igual de mal que yo. O peor. Joder, tío, de verdad, ¿eh? ¿Puede parar? Vale, guardea. Guardea, guardea. Aquí en medio. Es que dicen que está abajo. Siempre lo más deep que puedas. Y la tía esta se vaquea ahora. Vale. Vale, pues está bien. Solo experiencia para ti. Tema, ellos no saben que ha baqueado. Así que juega como si la tuvieras al lado, ¿sabes? Pero hiteando la oleada. No, se han dado cuenta, ¿eh? Ahora sí. Pero bueno, tienes la... Tienes la Q. Cada vez que tengas Q con brillo... Ahora, la siguiente para el canon. No me dejan. Tienes la O. Retira la R. Vale, y ahora esperas la oleada bajo torre tranquilamente. Esto es muy bueno para ti porque tú estás farmeando todos los minions y ellos están convirtiendo de experiencia y tú no. Sí, últimamente prefiero que el support me abandone para que esté haciendo la mierda que estaba haciendo esta. Vale, bien, ¿no? Sí. 55, 55. Puedes tirar... Si das una W puedes tirarle la R, ¿sabes? Por ejemplo. Aunque ya no mitiga mucho con el escudo. Esa ya no tiene E, ¿vale? No es ninguna amenaza ahora. Tía. Vale. Marcar el ward. Eso es, poco a poco. No, la tía esta vuelve. ¿Qué hace? ¿Debería haberle seguido? No, 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 no. O sea, sí, pero ¿cómo lo has hecho, eh? Sin la E. Tienes a Shivan aquí, puedes como bitear un poquito. Puedes aquí empezar a pegarle autos a la Shaya. Yo creo que la ve. A ver si te traería. Y he marcado el ward. Me ha dicho que... Pero la ha quitado, ¿no? La ha quitado, la ha quitado. No sé, no sé. No me he quejado. Sí, la ha quitado. Y ahora si puedes ya pushear, vamos a vaquear. ¿Pushear con todo? Sí, sí, porque ellos han vaqueado, creo. La E no, eh, la E no. En el aeropuerto la puedes... Y ahora te vaqueas rápido. Vale. Vale, no se han vaqueado, pero te vaqueas. ¿Seguro? Sí, 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 sí. Realmente me podría quedar. Es pre-canon, es pre-canon. Y te vas rápido. Volando, volando, volando. No esperes el mana. Pero me faltan cinco, eh. Vale, pilla esto y vete rápido. Ellos han vaqueado también, vale. En estas soledades de pre-canon es muy importante vaquear. Si ellos se quedan y pushean, después tú ya pusheas la siguiente. Ellos la pierden bajo torre y te pillas una placa. Vale. No es tan importante para que la emplea el canon. Vale, eso es bueno. Va, mi viewer va a 5-0. Sí, tienes el top laner destrozando y el jungler va bien. Y tú tenías 75 minions, que no está mal. Bueno. Vale, tú la oleada, eh. Ve tirando cus a la oleada. Como antes tiras las cus a la oleada, menos te pueden hacer amenazas. Vale. Vale. Vas al tribus con Renata. Guardéalo. Cus a la oleada, esas. Muy buena. Tienes el Grace allí. No dejes pasar a estos. ¿Qué hace la borracha esta? Es exhaust, eh, si hace falta. Tira el exhaust. Eso es, le ha salvado la vida. Mira que la voy cargas aquí. Muy bien. Vale, genial, y me lo llevo. Sáltele cuando tengas la E, cuando tengas la E. El flash de momento no. La oleada, eh. No pierdas la oleada. ¡Qué buena! La oleada, la oleada. Tú la oleada. Vale, vale. Yo aquí hubiera seguido intentando matar a la otra. Aquí la oleada es muy importante. Vale, muy buena, muy buena. Muy bien. Joder, de verdad, me está dando palo porque fallo un montón de minions. Pero es porque estoy nerviosa, eh. También es que estoy haciendo pushear rápido, ¿sabes? Eso es más fácil fallarlos. Pero aquí recuperas ahora la placa. Vas a pushear la siguiente y después te vaqueas. ¿Tiro ulti? Sí, sí, tira ulti y te vaquea rápido. Básicos, básicos. Hostia, ¿y este? Tienes flash, tienes flash, tienes flash. No, contra la pared no. Vale. La he liado, la he liado, la he liado. Corre, 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 corre. Pégale, pégale, pégale. Ya está, se muere, se muere. Te viene bien. Sobre todo contra Graves no te pegas a la pared y no te puede matar nunca. ¿Cómo que no me pego contra la pared? Te tira la Q de ida y vuelta, ¿sabes? Si no estás a la pared, tú simplemente andando nunca te dará la Q de vuelta. Que es lo que pega fuerte. Vale. ¿Y qué es la Q? La bala esa es rara. Sí, sí. Vamos a medio ahora que el casting está en bot. Siempre si tu Millenium se va a botlane, por ejemplo, y tú mueres o tienes que vaquear lo que sea, tú vas a recoger la obleada que queda, ¿vale? Vale. Así que vamos a pushar esta obleada. Quiero que me digas tú ahora lo que harías después de pushar cada obleada. Tira el pavot porque el casadín se va a vaquear. Vale. Ya le dejo el medio y yo me vuelvo pavot. ¿Qué está haciendo ahora el casadín? Estaba vaqueando y ha cancelado. Vale, pues pusha otra en medio. ¿Contra qué estás en medio? Un axel, ¿no? Joder, es que va hasta arriba en plan. Vale, pues tenemos dos maneras de recoger la obleada. Salta a mí. ¿Proactiva o reactiva, vale? ¿Cómo? Reactiva significa que dejamos que el pushe, ¿eh? Vale. Por lo tanto, la recoges aquí. Puede ser invisible, tenlo en cuenta. Pero solamente puede ser invisible por los lados, ¿no? Correcto, por los muros. Y ahora sí que ya vamos hacia botlane. Joder, de verdad. Pues para botlane. Mira, mira, está hasta aquí. Vale, dale. Vale, y para botlane, ¿eh? Para botlane, que está la obleada. Ya lo has echado a botlane. Joder. Vale, ahora pon el ward en el tribus. Mira, tienes la R. Pon el ward en el tribus del enemigo. El arbusto que tienen al lado de la torre. Ponlo allí. Pero no llego. Sí, tienes el blue. Misa, tienes el blue. Ah, vale, vale, vale. Es verdad. Me he empanado. A ver si puedes quitar ese ward. Tienes a Renato cerca. Marca territorio. Para que me decías que fuera para el blue. No, 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 no. Cuidado, ¿eh? ¿El canon? Bien. Vale. Vale. Pues bueno, más o menos, ¿no? Pues a pushear. Cursa la obleada. Muy bien. Si tienes... Si eliminas los minions es cuando realmente puedes... Vale. Vale. No tiene nada la Shaya. Sáltale, sáltale, sáltale. Sáltale. Y ten el exhaust. Si se te gira. Vale. Joder, tío. ¿Has visto que le has pegado una paliza que flipas? Sí. Es porque ya... O sea, lo que tienes que tener en cuenta es que ya ha gastado sus habilidades. Ya no tiene nada. Vale, puxea esto rápido y te vas al dragón. Pero puxea rápido primero. Cuidado el gris, ¿eh? Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Ahora la ulti. Vale, pego un montón, ¿eh? Ahora la ulti. ¿La ulti en la mía? Sí, sí. Ahí está. Que les cancelas el back. Perfecto. Lo importante es que le canceles el back, ¿eh? Muy bien. Vale, tengo muy poco maná. Presionamos rápido y vamos para base. Pero que no te vean ir para base, ¿vale? Te vas a un arbusto que no te vean. No gastes la E. Pues tarde. Lo digo porque si ahora te vienen a buscar, ¿sabes? No tienes ningún tipo de... Bueno, pues sí. Ya no me vaqueo, ¿sabes? No, no, ya no, ya no. Vale. Tienes que pushear a otra. Tienes el casadín aquí. Guarda el maná, guarda el maná. Que si viene tu equipo no puedes poder hacer nada. Juega a autos, juega a autos. Tienes el casadín detrás. Vale. Ok. Pushe a la oblea rápido. Vale. Y nos vamos. Y nos vamos. Vale. Lo único que va mal es el medio. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es que el casadín le vamos a dejar la side lane, ¿vale? Y nos vamos a quedar nosotros todo el rato en medio. Pon casadín go side. Y te quedas en medio. Ya, bueno. No me suelen hacer caso. Yo creo que te va a hacer caso porque es lo que él quiere. Bueno, a ver. Miliki, por fa. Vete. Vale, si no te hace caso vas tú. Es lo que hay. Que no, no me hace caso. Ah, mira. Vale, ya va. Vale, vale, vale. Que está en el stream también. Y aquí dale a la torre. Dale a la torre. Me escuchan. Vale. Vale, tienes que pusear la siguiente que viene. Siempre para saber si viene una oleada tienes que mirar tus oleadas, ¿sabes? Pusea la oleada, pusea la oleada. Mira, mira. Poco a poco. Desde el otro lado, ¿sabes? Joder, macho. Vale, nos vamos. Vale. Igual has forzado una buena pelea, ¿eh? Creo. Qué pena, qué pena. Qué justo. Vale, alguien tendrá que ir a la de abajo. Quédate una más y te vas abajo, ¿vale? Vale. A menos que vaya el casalín. Vale, vale. Muy agresivo aquí, ¿eh? Y si te gira tienes el exhaust. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuidado, cuidado. Vale. Vale. ¿Aquí ves el Graves? Sí. Con la Q le marcas territorio. Eso es. Vale, aquí ya tranquilamente, ¿vale? Con la Q, reactivo. Eso es. Eso es. Reactivo. La voy farmeando para atrás. Correcto. Y ahora ya nos vaqueamos. ¿Por qué? Todavía no. Me queda un poco. Vale. ¿Quieres quedarte? Ok. Queda poquito, sí. Queda 184 de oro. Puedes vaquear si quieres, ¿sabes? Como para tener el máximo vida y mana. Que no, que no. Porque como van a pusear la oleada y es cañón, ¿sabes? Es como que no vas a perder nada, ¿sabes? Ese tiempo que estás esperando aquí es como el tiempo que hay. No, no intento defender a este. Sí, sí. Puedes ir aquí. Cuidado, ¿eh? Que si te tira la torre y te mata. No tienes E. No lo puedes perseguir, ¿eh? La oleada. La puta es que os habéis quedado sin mapa. Están puseando un montón. Sí, pero es que tú tampoco tienes mucha capacidad de dominar el mapa, ¿sabes? Vale, ahora sí ya me puedo maquear. Sí, ahora tienes mucha... Mucha puta. También tenéis que seguir escalando. Hay un momento donde el casadín, que es bueno, se va a tapar. Confías mucho en el casadín. El trándel también es un picho, ¿eh? Vale, mira al dragón. O sea, pusea a medio y mira al varón, digo. ¿El varón? Sí, porque están dos abajo. Pueden, ¿sabes? Imagínate que el Graves empezaba el varón y la bol rotaba el que hay. Pero no, el Graves ha aparecido, así que nada. Vale. Ya hemos reactivo la oleada. Y siempre es. Vale, ahora he pusheado. ¿Qué quiero hacer? Me voy con el jungla. Mira la siguiente oleada. ¿Dónde está? Vale, ya la tienes que ir a pillar. ¿La puseo? Claro. ¿Eh? ¿Eh? Aquí vas. Qué pena. Está bien. ¿Vale? Vale, dragón en 16. Muy bien. Tienes que pushar la siguiente oleada de medio. ¿También? Sí. La puseas muy rápida. Pero quedan 8 segundos. Muy, muy, muy rápido la oleada de medio. Es más importante la oleada de medio. Desde la oleada de medio ya vais al dragón. Y ahora te vas al dragón. Eso es. Y ahora al dragón. Pero vamos a llegar tarde. No, no. Porque ellos tienen que venir a recoger la oleada. Y ahora es rápido DPS. Tienes un teleport por detrás de Ghazaline. Ya hay pelea. La vas a tomar, ¿vale? Ve pokeando. Ve zoneando con las push. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Eso es. Es que va muy rápido. No llego, no llego. Guau, 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 guau. ¿Y estos? Ve atacando desde la distancia. Eso es. Tenemos que vaquear porque se nos está patando el mapa por el otro lado. Ya, es que el single es madre mía. Pero es que no es tu función, ¿eh? Hacer eso. Ve a medio, ve a medio. Se están vaqueando en un ward. Ve a medio. Es que mientras estamos haciendo objetivos nos están tirando todas las torres. Sí, sí, sí. Mira, Laskan está en top otra vez. Es que tú no puedes ser... Si quieres intentamos hacer nosotros el rol de side laner, pero es que es muy malo nuestro personaje para hacer eso. Cuidado, ¿eh? Ahora que tienes... Mira, mira, mira. Cancel la cabeza. ¿Qué te vas por ahora? Vete a la silence si quieres tú. Vete a la silence y nos va a pasar lo mismo todo el rato. Sí. Vete a la silence y pusialas. Es que si no, si siempre... Vamos a cambiar un poquito la estrategia, ¿vale? Pero mira, mira. Se está tirando en su... Da igual, da igual, da igual. Da igual. Es que ya no tenemos mapa. ¿Sabes? O sea, no podemos ir a luchar a la jungla del rival si no tenemos... Si tenemos los minions bajo nuestras torres. Sigue bajo. Vamos a hacer este trabajo, ¿vale? ¿NiSaxter? ¿Nosotros? Vale. Es lo que tendría que hacer tu equipo, ¿eh? Pero es que si no lo hacen... Una más. Si viene el action, ¿vale? Tendrás que irte con... Con la E. Con la E. Igual tendrás que cometer el flashdown. Vamos a intentar pushar este y ya nos va a quedar. Vale, nos vamos. Vale, ¿me largo? ¿Hago los golems o no? No, 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 no. Mira, mira. Estaba aquí, ¿eh? Va, va, va. ¿Podemos Nashor? Pregunta Shibana. No. Tenéis que jugar... ¿Sabes? Un momento. Tenéis que jugar al dragón. A dragones. Vale, aquí me hago penetración de armadura. Hasta la hidra porque tenemos que pushear Silent. Hasta la hidra. Ve abajo otra vez. Vale. Ve abajo, ve abajo, ve abajo. Bot, bot, bot. Di a tu equipo... Pero es que se van a ir a la... Se van a ir a la... Bueno, ya me están escuchando, ¿no? Sí, sí. Esto lo ganamos en el alma de Nashor. Antes no. En Nashor... Ah, en el alma de dragón. Si tiras detrás de la torre, le pegaría aquí, ¿vale? Ya, pero no... Mira, voy a buscarlo, voy a buscarlo, voy a buscarlo. Cuidado del single. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vale. Vete, vete. Vete, vete. Sigue pushando. Sigue bot, sigue bot, sigue bot, sigue bot, sigue bot. Vale, está ahora aquí en la talla. Vale, pues poco a poco. Vale. Vale, voy a medio. Voy a medio y dile al casadín a ver si puede ser el que va a recoger las oleadas. Y tú en medio. Tú recoger las oleadas de medio. Son todos para Nashor, ¿eh? Mira, mira, mira. Parece pelea, ¿eh? Cuidado. He quiteando la oleada, pero parece pelea. Mira hacia allá. ¿Tienes R? Si lo ves, claro, el follow-up. Ya, pero nadie ha hecho... Vale, están... Habéis ganado la posición, ¿eh? Mira, mira, qué bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya, ya. Vale. Vale. A ver. A Stain tiene que ir. Quedan 30 segundos. No, no le llegamos, no le llegamos. Vamos a pushar medio primero, ¿vale? Tenemos que pushar dos oleadas de medio. Esta y la siguiente. Aunque igual podemos jugar sin la playa de medio. Cúbrete con los minions. Ya, bro. Vale. ¿Quién se encarga de la bot lane? Vale, alguien tiene que ir a dos. Ve tú, ve tú, ve tú, ve tú, ve tú, ve tú. ¿Voy yo? Sí, 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 sí. Pero se estaba quedando trándel, ¿eh? Estaba quedando trándel. Vale, ya está. Pues quédate. Quédate mejor. Mejor así. Vale, posicionate que no te pueda hacer daño a nadie. Tienes media vida. ¿Vale? Hazle mucho TPS. Si vienen, no te vayas muy rápido. Primero empieza a meterle push, ¿vale? No tiene ningún tipo de engage. Vale, eso es. Ahora vamos medio. Tira la R en Nation. Tira la R en Nation. Vale, están allí. Sí que están. Vale, a ver si puedo meter a gente antes de eso. Vale. Muy bien. Otro más. Muy bien. Seguid, seguid, seguid. Casalín está haciendo mucho. Muy bien. Sigue, sigue, sigue. Sigo pushando aquí, ¿no? Mira los arbustos. Se que los arbustos tienen el blue trinket. Atrás, atrás. ¿Aquí? ¿Aquí? Los de línea. Da igual. Ya está, ya está. Ya se han pilado. Ah, vale. Estos. Vale, vale. Vale. Vamos a presionar top lane y vamos a tirar la torre de arriba. Y vamos a vaquear después. Vale. No vamos a poder, no vamos a poder, no vamos a poder. Vamos a limpiar la oleada y nos vaqueamos. Qué asco. Sí, sí. Dale con todo. Está saliendo ya el equipo enemigo, eh. Dale, fuera. Fuera. Vaqueamos, vaqueamos, vaqueamos. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Cuando me pone la marca esta, ¿me ve? Eh, no. Ok. Muy bien. Pues a medio. Está siendo muy complicada la partida porque hay como mucha carencia en tu equipo de macro, ¿sabes? Entonces como que tienes que adaptar muchísimo. Es una partida muy, muy difícil de jugar. Porque estás haciendo el rol que tienen que hacer otras personas. A ver si puedes followar esto. Bueno, ulti. Vale. Aquí reactivo en medio. Tienes que ir a buscar la sal en tu equipo. Posible que sin hacer nada maten arriba. Perfecto. Eso es. Aquí hay para adelante. Aquí hay para... Eso es. Aquí hay para adelante. Para que si el Kasadin puede barrer... Tú le estás... Ese espacio lo estás generando tú. ¿Te das cuenta, Misakster? No. La verdad es que no. Es decir, cuando tiras esas ex-EQ para adelante, ellos ya sí. Solo tienen un movimiento que es... 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 Irse para atrás. Cuando el Kasadin llega, no es lo mismo que llegue solo que que llegue con tú metiendo Qs por detrás. ¿Me explico? Aunque no lo puedas meter la Q, el hecho de que sigas presionando por detrás hace que cuando llegue el Kasadin la partida sea muy fácil. Vale, genial. ¿Me voy? No. Están muertos ahora. Simplemente vamos a mirar. Tener uno con el Kasadin. A ver si se va la botlane. Entonces vamos a tirar esto. No te puedo hacer nada, eh. Tira la torre. Vale, ya lo pusheamos esto y nos vamos. Vale, vale. Back. Uy, 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 uy. A correr. Muy bien. Back. Vale, ahora me hago penetración, ¿no? Sí. Vale, pues vaqueo. Bueno, esta partida mejor, ¿no? Sí, 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 sí. Has entendido un poquito, ¿no? Lo de la fase de líneas que te explicaba. ¿Lo de qué? Lo de la fase de líneas que te explicaba lo has entendido un poquito, ¿no? Intentar focusear al mismo y cuando soy más fuerte pegarme. Correcto. Cuando gastan habilidades, o sea, vas a matar mucho gente en tu elo. Simplemente, cuando se gasten habilidades, tú, he pa'lante. Vale. Sobre todo si tu support tiene habilidades, ¿vale? En plan, si tu support también se ha gastado las habilidades, pues... Estáis inigualdad de condiciones. Vale, tenemos un problema... ¿Cuál es el problema? ¿Que el tran de esta FK o no sé qué está pasando? Vale, no, ya viene. Vale. Vale, pues ve con el equipo. No tiene mana el Kassadin. Oh, qué buena. Vale. Protégelos, protégelos. Estos dos, ¿eh? No, me tengo que proteger. O sea, what the fuck. No me podía mover. ¿Qué ha pasado? Se ha tirado la W Shinged. No puedes flashear si estás encima de la W de Shinged ni tirar la E. Tienes que irte andando y después puedes... Y después puedes saltar. Es que... Vale, da igual. No, que el Kassadin, que se ha tirado sin mana super deep cuando el trundle tenía que limpiar top lane y tenías que ir a presionar medio, pero... Es lo que hay. Tenemos la oledad de top lane muy mal. Pero bueno, voy a medio, voy a medio directamente. Voy a medio, o sea, ni siquiera voy a dragón. Salen 26. A medio me refiero a esta pelea que hay en medio aquí. Vale, vale. Pero sí, tienes que pushar la oledad de medio primero. Siempre al dragón se tiene que entrar por la oledad de medio. Es que es el... Es el... Es pa'lante ya, ya, pero la oledad de medio se tiene que pushar, Nisakster. Esta es la siguiente. Pues se puede pushar después, ¿no? No. Es que si perdéis la partida... O sea, si perdéis la pelea y la oledad de medio no está pushada, habéis perdido la partida. Si ganáis la pelea y la oledad de medio está pushada, habéis ganado la partida. Pusha esta y pusha... Y ahora sí, te unes al equipo. Vale. Es que llego tarde. No, no llegas tarde. ¿Por qué dices que llegas tarde? ¿Veis que no llegas tarde? Se me ha caído el directo. ¿Lo pueden mirar? No sé si me están troleando. No. Estoy viendo. Vale. ¿Por aquí el jungla tiene smith? Vale, sí. Muy bien. Vale. Running down ahora, ¿eh? Ahora puedes tirar E pa'lante. Tira el blue trinket. Tira todo, ¿no? Sí. Búscalos a todos. Salta al muro este si puedes. Vale. Pushe la oledad tú. Para que podáis terminar la partida. Bueno, Manolito... Estoy pokeando con Kuz. ¿Cómo no explota? Vale. Tienes que jugar agresivo a atacar la torre, ¿vale? Ahora. ¿Ni Saxter? Vale, ahora que vengan los minions. Sí. ¿Qué hace este? Está loco. A la torre, a la torre, a la torre. A la torre, a la torre. Pégale a la torre. Le pego a la torre. Ws a la torre. Y ganáis esto, ¿eh? Ganáis esto. Pa'lante. Pa'lante, 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 pa'lante. Pa'lante, 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 pa'lante. Tienes ahí pa'lante. Se ha dejado, ¿eh? Vale. 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 Cuidado. Cuidado, ahí estamos tanqueando mucho daño. ¡Uy! Madre mía, pensé que... Vale, a la torre, a la torre. Mira, pégale, pégale, pégale. Es que me ha asustado. Es que tienes el dragón, tú. Es que me ha asustado. Ahora cuidado, vienen todos ya. Va, vámonos, vámonos. Vale, vale. O sea, no. Nos vamos, ¿no? Lo he jugado muy bien. Lo he jugado mucho más agresivo de lo que sueles jugar. Y que era importante. Porque ya sé que voy con esto, con el Muramana. Y sé que pego más. Y el dragón anciano aquí se notaba mucho. Ahora vas a meter unos slows que flipas con esto. Vale, genial. Y de último ítem, ¿qué me recomiendas? Nunca sé. ¿Te puedes hacer el stopwatch aquí? Puedo hacerme el ángel, ¿no? Sí. Te haces el stopwatch. Te lo pones en un botón que te venga bien. Porque seguramente... ¡Hostia, mira, mira! Ya, happens. Bueno, se ha muerto uno también, ¿eh? Ah, no. Vale, tendrás que tirar. Si lo empiezan, tira R aquí en todos. Y juega lo agresivo. Tienes Nashor. Juega agresivo. Go, 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 go. Mátalos a todos. Mátalos a todos. Espenta, 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 espenta. Espenta. Vale. Me ha robado el hijoputa de mi viewer. Nada, tío. Vale, pero ya está. Has ganado la partida, que es lo importante. Ve a bot, ve a bot, ve a bot, ve a bot, ve a bot. Bueno, da igual, hace el Nashor. Hacemos el Nashor, vamos a bot, en plan, en estas situaciones es cuando os da lío. Aquí era, vais todos al bot y termináis, pero si vas a ir sola, mejor arte al Nashor. Ahora baqueáis y después termináis. ¿Pero por qué voy a baquear? Cómprate una poción, tu equipo te está baqueando. Vale. Yo aquí hubiera seguido. Ya, pero ¿para qué? Es decir, necesitas a tu equipo igualmente, ¿sabes? Para avanzar. Entonces te baqueas, te compras la poción y vais todos juntos. Nadie te puede cazar. Vale, ahora no te puedes venir... O sea, tienes que jugar agresivo, pero ya no tanto, porque ya no tenéis el Elder, ¿vale? Misa. Vale. Recuerda el concepto de amenaza. Cuando gasten las habilidades, cuando la Shaya haya recogido las plumas con la E, puedes empezar a jugar muy agresivo. Digamos que tu E agresiva entra cuando Shaya recoja las plumas, ¿vale? Vale, ¿la torre? ¿La torre? Vale, muy bien. Tor, poco a poco. Vamos puseando. Cuidado, ¿eh? Con la agresividad. Vale. Básicos, ¿eh? Tus básicos son muy fuertes también. Uf. Tus básicos son muy fuertes. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. La E, la E, no... Mucho cuidado con las Es. ¿Y este? A correr, a correr, a correr, a correr, a correr. A correr que el Gris te enchufa. Muy buena. Qué buena. Oh, no. Pedazo de puta. Diablo, señorita. Ahí está. Así un poco... Vale, cuidado con el singlete que está vivo. Pero más o menos ha salido bien. Muy bien. Ah, que mi Azorreal no es tan malo. No, no. Está bien, está bien, de verdad. Está muy bien. En las Dream Fight las juegas mucho mejor que en la fase. No, no, no. Hacia el Kasadin, hacia el Kasadin, hacia el Kasadin. ¿Cómo que al Kasadin? Tienes un Kasadin arriba. Ah. Muy bien, 10-3-8. Dale, inhibidor. Dale, inhibidor. ¿Cómo es inhibidor? Muy bien. ¡Hala, perfecto! ¡Buah, costado, eh! Ha estado complicada la partida. Bien, 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 bien. ¡Uf! Pues venga, Nisa. No, lo intentaré practicar durante la noche de hoy. A ver si ya, por fin, de una vez por todas, suba Platino.